Con un gran desplegado policial, autoridades de Tulsa, Oklahoma, descendieron en el edificio médico del campus hospital Arios en Francis. Amy dijo que su marido, quien trabaja en este centro médico, le mandó un texto para decirle que había un tirador activo y que había efectuado disparos. Ella también llamó al 911. Todo el episodio duró unos cuatro minutos, dijo el jefe de policía, desde que entraron las llamadas hasta que llegaron los oficiales. El tiroteo se efectuó en el segundo piso de un edificio médico. Cuatro personas fallecieron, entre pacientes y trabajadores, y al parecer, el atacante se suicidó. Este fue descrito como un hombre negro, entre 35 y 40 años, que estaba armado con una pistola y un rifle que utilizó en el tiroteo. Leonard comentó que su esposa trabaja en este centro médico y que después de la masacre de Ubalde sintió un estrés en todo el cuerpo, tanto Leonard como Amy, se reencontraron con sus parejas que salieron ilesas. Pero esta noche cinco familias le llorarán a sus seres queridos que no regresarán jamás a casa.